En Pixar hay muchas teorías basadas en la teoría principal llamada la teoría de Pixar, en la cual une básicamente algunas películas de Pixar con otras. Tras el estreno intensamente, todos nos pusimos a pensar si estará vinculada con alguna otra película de esta compañía, y hemos visto que sí con las teorías anteriores. Cabe destacar antes que hay otro modo de unirlas, las cuales son por cosas como easter eggs, que es el último video acerca de Intensamente que vendrá pronto. Pero hay otra cosa más específica que une la película de Intensamente, con la de Toy Story, y es la teoría nombrada Riley de Intensamente, puede ser prima de Bonnie de Toy Story. Para comenzar, ambas pequeñas son realmente diferentes. Riley, ella es una niña de 11 años de edad, que cumplirá 12 al final de la película, que ama el hockey. Riley fue desarraigado de su vida feliz y simplemente en Minnesota, llevándola a San Francisco, donde se va a experimentar diversos cambios en su vida. Y Bonnie es una niña de 4 años de edad, ella va a la guardería Sunnyside, donde ella es la hija de la recepcionista, a pesar de que Bonnie tiene una imaginación activa cuando juega con sus juguetes. La teoría se creó cuando alguien vio que los apellidos de ambas personajes sonaban iguales, Anderson, pero se escriben diferentes. El de Bonnie es Anderson, y el de Riley es Anderson. Al final hablaremos de este detalle, pues la realidad es que la película de Intensamente tiene mucho en común ciertas cosas con la película de Toy Story 3, como el parecido de Riley con la mamá de Andy, entre otras más, que en los easter eggs verán otro claro aporte a que puede ser pariente de Bonnie. Ahora, con respecto a las edades de ellas, claramente nos habla de que Riley es la mayor, en Intensamente hace un flashback a cuando ella nació, hace 11 años, probablemente en el 2004. Y la historia se da cuando ella tiene 12, que es en el año 2015. Con respecto a Bonnie, ella le podemos calcular entre 4 y 5, ya que esa es la edad promedio para ir a una guardería. Pero esa era en el año 2010, para el año 2015, ya ha de tener entre 10 o 9 años, es decir, que Riley es mayor por 3 o 2 años de edad. Pero la relación entre las dos, ya sabemos que es el apellido, pero ¿por qué el cambio de vocal? Ok, esto se da básicamente por los creadores de hecha película, y en esta, está uno de los creadores de Toy Story. Y para no hacerlo tan obvio, se da este cambio de vocal en el apellido de Riley, aunque suenen casi idénticos. Pero la verdad, es que solo esperemos que si nos da otra pista acerca de esto, en la nueva película que se viene de Toy Story 4. Regalamos la like para animarme y motivarme a hacer más videos como este. Compártelo con todo el mundo, sígueme en mis redes sociales y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta el próximo video.